Yo no sé te confiar, no te quiero en la puerta tuya Cuando tú no se conoces con mi ola de igual a la ilusión Ay, tú no te pones, no te pones, no te pones No te pones, no te pones, no te pones No te pones, no te pones, no te pones No te pones, no te pones No te pones, no te pones Ya tú no me quieres ver Déjate de poner Si te quiero complacer No entiendo por qué Que tú no me quieres ver Me pones Si te quiero complacer No te pones, no te pones, no te pones No te pones, no te pones, no te pones Se hace lo que no quieres, pero tú y solo como lo va a quedar Se descasta, te queda y hace la idea Y jugaste un juro pa' que me lo vea Tú estás de la costa Sé que te pa' y te te roba Me gusta como le quito la ropa Esta noche tomando pa' de ropa Por ti yo voy al problema Eso es otro ataque que quema En la disco ella se la roba Pero ahí se me va como loca No entiendo por qué No entiendo por qué Que tú no me quieres ver Me deja de responder Si te quiero complacer No entiendo por qué Que tú no me quieres ver Me deja de responder Sí, 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 sí Sí, 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 sí Y quedo con una vez más pa' que vea como tú ahora mami Que se me dañan Miéndome en tu cama Yo conozco tu cuerpo y como tú te mueves Es así, es que no se llaman, pero no me déjame intentar Es como una patrón que va a prender junto a mi Esos sonidos, 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 sonidos La ropa, 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 conexión, pero verte puerto No me pago en la puerta, no me sigo contigo Aunque a mí no se descansa en la estación En el mundo de los pernos mirando en la mazón En el mundo de su cuerpo con el tipo de fusión Pasaste a la letra, no sé, no me lembre de que ganaste Y no pate el ticket Esos y todo lo multiplique Lo pere mi abril cuando me critiques Un marido más pesado 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 Gracias por ver el video.